Música 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 Esta misa de requiem que yo le puse, requiem de Tlatelolco, es un encargo de la Universidad Nacional Autónoma de México para recordar la matanza del 2 de octubre del 68. Y me pareció muy adecuado que la obra de música fuese un requiem, que es una de las altas formas de la liturgia cristiana. Bueno, mi nombre es Mario Lavista y soy músico, soy compositor. No debemos olvidar que en 68 el gobierno de Díaz Ordaz, que fue el que ordenó la matanza, contó con el apoyo de todo mundo. Es decir, la Cámara de Diputados, senadores, los sindicatos, las corporativas, la prensa, la radio, la televisión. Es decir, todo mundo estuvo a favor de Díaz Ordaz y lo apoyó íntegramente. Y una de las pocas voces dignas en esos momentos fue la del rector Javier Barrosier. Entonces, qué mejor que una institución de excelencia como esta, y que tuvo ese estupendo rector, me haya encargado un requiem para recordar esa matanza. El texto que uso es el tradicional, el texto de la misa pro defunti, la música de la misa de los difuntos, y está en latín. No lo hice en español. A mí me parece que ese tipo de textos no hay que traducirlos. Bueno, este requiem de Tlatelolco se va a estrenar este próximo sábado, 9 de diciembre, aquí en la sala de San Blancoyo, para las 8 de la noche. Y el concierto se va a repetir el domingo 9, a las 12 del día, también aquí en la sala de San Blancoyo, con la participación del coro de niños de la Facultad de Música de la UNAM, la OFUNAM, y bajo la dirección de Ronald Solman, y la directora de coros es Patricia Morales. Además, debo decir que en este mismo programa se va a estrenar en México una obra de Igor Stravinsky, el gran clásico del siglo XX. Es una obra que se descubrió en Rusia hace unos dos años, entonces creo que vale la pena asistir a, bueno, no solamente al estreno de Mitz Reckens, sino al estreno de Stravinsky en México.